Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Desaparecido un cubano de Miami que viajó a Cuba en lancha a recoger a su familia. Marilexis Caridad Díaz es una madre cubana desesperada por encontrar a su único hijo, Julio Ángel Mesa Quintero, que emigró a Estados Unidos y luego intentó regresar a la isla en una lancha para buscar al resto de su familia pero nunca llegó. Julio Ángel Mesa Quintero viajó junto a su medio hermano hacia Cuba pero en dos lanchas diferentes. En el caso de su medio hermano se iba acompañado por un lanchero. Julio Ángel iba solo. Según el testimonio de la afligida madre, durante el trayecto las dos lanchas perdieron contacto. Estados Unidos y Cuba reanudan conversaciones migratorias este martes en la Habana. El encuentro da continuidad a las rondas sobre asuntos migratorios que ambos países reactivaron el pasado abril en Washington en medio de un imparable éxodo de cubanos por vía marítima y por la frontera mexicana. La madre cubana Diana Ballester, natural de Vanes y residente en la ciudad de Holguín, reclamó a las autoridades atención para su hija con daño cerebral por negligencia médica. Su llamado, en forma de catarsis, lo hizo a través de Facebook, donde contó cómo ha sido su vida y la de su hija, Melanie de la caridad, de 13 años quien padece una parálisis cerebral infantil severa y el síndrome de Lennon gastó. Para Diana, es una historia llena de tantos sentimientos juntos y a la vez llena de indignación, desesperación e impotencia. Una madre cubana exige explicaciones por la muerte de su hijo recién nacido en el hospital Enrique Cabrera de la Habana. No duermo sabiendo ahora mismo que ellos están muy tranquilos con sus familiares en sus casas y mi bebé muerto, y yo como madre sufriendo, mi hijo nació en perfectas condiciones de salud y pesó 8 libras con 4 onzas. De inmediato lo llevaron al cunero y a mí al salón de observación donde estuve sin saber de mi hijo más de 30 horas, relata. Vendedores particulares cubanos decidieron cerrar sus puestos de viandas entre la ola de operativos policiales desatados en la isla para imponer precios topados ante escalada de la escasez de alimentos. Los inspectores ahora mismo están en la calle, arriba de los particulares todo el tiempo. Nosotros hemos optado por cerrar el puesto porque para buscarse problemas y tener que pagar las altas multas no es lógico que uno se ponga a vender. Por tanto, en estos momentos estamos en cero, declaró este lunes el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos de Puerto Padre, Las Tunas. También la misma decisión la tomó el vendedor de viandas de Ciego de Ávila, José Carlos Fernández, ante los cigamientos de los inspectores y la policía.